Yo te conocí Pero me callé mi sentimiento No tuve el valor de confesarte Y ahora que estoy solo Me atormenta en la besarte Quedaría en este instante por amarte Se ha perdido mi ilusión Detenerte para mí Se derrumba mi amor Pues con otro amor te vi Sé que nunca tú sabrás Que en secreto te adoré Solo fuiste para mí El amor que yo soñé Yo te conocí un día de primavera Y me enamoré de ti Cuando te vi por vez primera Pero me callé mi sentimiento No tuve el valor de confesarte Y ahora que estoy solo Y ahora que estoy solo Me atormenta en la besarte Quedaría en este instante por amarte Se ha perdido mi ilusión De tenerte para mí Se derrumba mi amor Pues con otro amor te vi Sé que nunca tú sabrás Que en secreto te adoré Solo fuiste para mí Solo fuiste para mí El amor que yo soñé El amor que yo soñé El amor que yo soñé No tuve el valor de confesarte No tuve el valor de confesarte No tuve el valor de confesarte La amor que yo soñé Lo que yo soñé Por lo que yo soñé La amor que yo soñé Escribete la palabra